¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos hoy, en el día de hoy, vamos a desbloquear, le he dado un poquito de caña y vamos a abrir las recompensas suficientes para desbloquear tanto a Frank como a Rufs. ¿Vale? He jugado bastante por la noche y he podido abrir cofres... Mira, me vais a desbloquear en este ya directamente a Rufs. No tenía que haber jugado tanto, no me lo puedo creer, me dan ganas de dejar el videíto de apertura por aquí, pero vamos a desbloquear tanto a Rufs como a Frank. ¿Vale? Vamos a darle cañita abriendo esto y nada, increíble. Bueno, ya sabemos que he picado, así que es Rufs. A ver si lo podemos subir a Clásica. Ya con estos, vamos a ver, vamos a abrirlos rápido. 19, Doctor, tío. Ojito, eh. Me viene muy, pero que muy bien. Vale, podemos subir a Clásica a Rufs. Yo creo que le voy a decir Rufus, tío. No sé por qué me sonaba a mí que era Rufus en... en Brawl Stars, pero bueno. Vale. Epicardo directamente, dame algo bueno, amigo. Y ya desbloqueamos en este videíto a Frank, Francesco. Vente con nosotros. Y ya tenemos tanto a Rufs como a Poco, como al señorito Frank que provoca ondas expansivas con su enorme martillo. Vale, vamos a intentar conseguirlo en Clásica, igual que a Rufs, igual que a Poco. Con este, perfecto. Yo creo que con esto, 13. Perfecto. Podemos ir a subirlos de nivel. Aquí lo tenemos a Frank evolucionar. Las ondas expansivas son más potentes si llegan más lejos. Ya tengo 6.000 puntos estelares, así que se viene prontito apertura epicarda de nuestros queridos cofrecitos. Y mira, Rufs en Clásica aumenta la salud de las fusiones del squad. Oye, pues... Bien. Está bastante roto. Yo creo que está bastante roto el transformo a un miembro en una fusión. ¿Puedo jugar con alguno de ellos? No puedo jugar con ninguno de ellos. Vamos a continuar abriendo. Vale. Y ahí tenemos a las evoluciones de esto. No puedo subir ninguno todavía. Y yo creo que de Doctor T dos veces podemos conseguir ahí más fichitas estelares. Vale. Tenemos también el cofrecito... Bueno, el cofrecito... El festival de piñatas. Que esta vez no tengo a Basi. Él tenía todo ocupado ya. Así que tocará pelear. Vamos a abrir el cofrecito común. Que nos tocará... Al primo. Vamos a seguir abriendo. Epicardo. Cofrecito épico. Que nos da Reina Arquera. Que... Ya está. Oh, y me había quedado... Realmente mis cálculos estaban mal. Me había quedado a 20 calabazas de poder abrir a Rufs. Pero como ya lo tengo... Ya está. Vamos a... Vamos a pausar un momento el vídeo. Y vamos a intentar... Ah, sí. Tengo a Rufs. Tengo a Rufs aquí. Vale, vale. Vamos a darle una partidita con Rufs. Ten justo cuatro minutitos. Vamos a darle de coger tiquecito. Y vamos a ver si nos sale. A ver si tenemos esa suerte. Y nos sale. Vamos a jugar una... Una partidita. Salimos de primeras con Greg. Y... Cofrecito peligroso. Si tengo a Greg. Y me toca Rufs de primeras. ¿Qué hará Rufs? En el siguiente... Me... Me saldrá. Vamos a coger al Mercader. Vamos a coger los Turbos. Y cogemos otro Mercader. Claro, y si tienes ya todo fusionado. Esa es la gran duda. ¿Que el siguiente que consigas te lo fusiona? ¿O cómo va el rollo? ¿O simplemente tendrás que fastidiarte? Y ya está. Mira. Rufs. Y ahí tenemos ya el... El Mercader fusionado. Así que, mira. Nos viene perfecto. Nos suelta gemas. Genialítico. Ya no necesitamos pelear tanto por las gemitas. Esto parece un poco bot. Vamos a darle. Cañita. No tengo mucha potencia. Así que va a ser complicado. Vamos a dejarnos de ir a por él. Voy a coger otro Mercader. Me sueltan gemas. Pues no me voy a quejar. No era lo que yo deseaba, papá. Pero es lo que hay. Cogemos esto. Y vamos aquí a ir rapidito por esto. Vale. Y ahí está. Perfecto. ¡Uh! Reina arquera. Es una pena que no vamos a poder fusionar la staff al final. Igual que a Rufs. Pero bueno. El videíto era para desbloquearlo. Pero bueno. Nos ha salido de primera. Supongo que estará el porcentaje un poco más subido. Para que se jueguen con ellos. Con los personajes nuevos. Vamos a pasarnos al otro lado. Que veo que ni han cogido los turbos. Así que nos viene perfecto. Vamos a coger este cofre. ¿Qué nos sale? Pues me voy a ir con Bárbaro. No voy a fusionar ahora mismo esto. Porque creo que es interesante tener algo más de daño. ¿No? No solo la reina arquera. Vamos a darle cañita a esto. Nos salen aquí gemas. A ver. En este modo de juego no te salen apenas calabazas. Así que tampoco hay que buscarlas mucho. Ya sabemos que si no hay Mavis o no hay Gregg. Árboles normales. Te vas a comer un poco los mocos. Con las calabazas. Pega bastante ¿no? Me parece a mí o que es el Rufs. Aún encima teniendo a la reina arquera en el equipo. Pues aún mejor ¿no? Porque pega más rápido. Vamos aquí. Sí, sí, sí. Pega bastante fuerte. El amiguito. Le he tirado ahí el hechizo para ver si lo cazábamos. Pero bueno. No me interesa mucho venir al centro. Vamos a coger aquí Dynamite. Bueno. No es lo que más me apetecería. Vamos a matar a este. Que ya que nos lo dejan ahí todo... Todo tocado. Pues vamos a por él ¿no? Reina arquera. Y le matan a alguien. Sí, le matamos. Le matamos a Gallina Squad. Que es un botardo. De los más típicos. Conseguimos todo esto. Vamos a por este. No tengo hechizos ¿eh? El maguito me ha fusionado. Grande. Vamos aquí esto. Vamos de primeritos. Tenemos buena suerte. Y terminamos muy muy bien la partidita. Vale, vale, vale. Perfecto. Más diez copitas. Y genial. Vale. Vamos a abrir cofrecito. Épico. Dame a Rufs. Más Rufs. Más Rufs. Por favor, por favor amiguitos. Dr. T. No me gusta. Dr. T. No le acabo de pillar del punto a Dr. T. No pega mucho. El cangrejo me parece un inútil. Decirme vosotros cuál más. El primo. ¿Cuándo conseguí primos? Estoy cerca de conseguirlo en Ultra, amigos. Nada, chavales. Era una simple apertura. Tengo que llegar a conseguir el emoticono. Yo pensé que era una skin. Pero es un emoticono de poco transformado. Como lo veis aquí. Sí que es cierto que han dicho que regalarán esto como skin. Pero bueno, por ahora no lo tenemos. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Voy a terminar de abrir estas cositas en otro vídeo. Y decidme vosotros qué opináis tanto de Rufs como de Fran que tengo aquí. Venga, vamos a jugar una partidita. Darme un momentito. Y vamos a jugar una partidita con Fran también. ¿Vale? Vamos a darle la partidita. Disculpad el cortecito. Tenía que responder un mensajito. Y vamos para allá. Enredaderas enfurecidas. Tic-tac, tic-tac. Vamos para allá, chicos. Vamos. Uy, Frank, para empezar. No sé yo qué tal con Fran de primeras. Pero ya que es el videíto de Frank y de Rufs. Es un tanto lento, eh. Pegará bastante. Pero es un tanto lento. No me... A ver, compensa cuando vas a matar 5 o 6 del tirón. La verdad. Por lo que estamos viendo. Vamos a seguir cogiendo calabacitas. Vamos a ir con Shelly. No me he fijado cuánta vida tiene. Es bastante tanque. ¿Qué opináis? ¿Es tanque o no es tanque? Porque... No sé... No sé yo, eh. No me ha parecido... No me ha parecido que tenga mucha vida, eh. Decidme vosotros en comentarios, por favor, qué opináis de la vida de Frank. Vamos a coger esto y esto. Bueno, estáis viendo un spoiler del siguiente vídeo. Vamos a por esto. Pero es que creo que es conveniente subir primero la apertura que no el siguiente. Vais a ver un título que no cuadra mucho, pero... Ya estáis aquí con el spoiler. Sí, tengo a Shelly en Ultra, amiguitos. Vamos a darle un call que aunque muera rápido me ayuda bien a farmear. Porque tiene bastante daño. Y como golpea desde lejos, tengo que coger algo para este Frank, eh. Vamos a coger a Aliko. No estoy yo muy convencido de la vida, eh. De este hombrecillo. A ver, Francesco. Vamos a ver... Si te fusiono en el siguiente minuto. Ya queda poco, eh. Me gustaría fusionarlo, recuperarle la vida. Quedan pocos minutos. Quedan pocos minutos. No quiero pelearme. Vamos a estar cerca del cofre. No, 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 no me lo robes. Perro del infierno. Perro del infierno. Vale. Vamos a... Aquí el potencial de Frank es cuando hay aglomeraciones. Por lo que estoy viendo. No, no, no. Me lo matan. Me lo mataron a Frank, tío. Qué rabia. Es un poco lento para farmear. No ha sido muy allá lo de empezar con él, eh. Tengo muchas monedas. Y poco... Poco cofre cogido. Vamos a ver si me sale Frank. Me sale Greg. No me gusta en este caso. ¿Podéis dejar de atacarme a mí? Mortis. No tengo a Shelly fusionada. Y no tengo... No tengo relojes. Frank fusionado. Cofrecito. Que me dé a Frank fusionado. Necesitamos relojes. No me quitéis los relojes. Hay aquí otro tocado. Tenemos uno bastante tocado aquí. Vamos a perseguirle. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. Murió. Vale. Nos aprovechamos de sus gemas. Necesito relojes. Necesito relojes. Por favor, bichillos, morir. 30 segundos. Necesitamos aquí esto. Nos salvamos un poquito. Nos salvamos un poquito. Vale. Cuatro segundos. Uf, aquí nos salvamos un poquito. A ver. No, 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 no. Relojes. Once segundos. Relojes. 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 Es que nervios, que nervios. Cuatro, tres, dos, uno. Por un segundo, eh. Me voy a librar por un segundo. Me libro por un segundo. Creo que quedo segundo. Uf, ha sido de locos, eh. 614 gemas que me vienen súper bien para el pase. Para conseguir más piñatitas. Y ya está, chicos. Buah. 18 calabazas que nos dan un poquito igual. Podríamos saber si tuviésemos más calabazas. Mira, como ya tengo a Selian Ultra, me han dado punto estelar. ¿Vale? Y me faltan... Ah, no. Podemos abrir. Nos van a dar... Epicardo. Claro, me tiene que dar a Rufs. 18 Rufs, que nos vienen súper bien. Y vamos a subirlo. Vamos a subirlo otra vez más. Y se viene reclamando 12. 12 cofrecitos estelares. A ver si nos dan alguna súper de los personajes nuevos. Estaría espectacular. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Me deis vuestro apoyo dejando un like y suscribiéndoos al canal. La verdad es que va bastante bien. Y chicos, espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!